Queremos darle las gracias a todos ustedes y a la servida de la prensa, la cual va a ser pensada para dar contesta a la situación que se ha presentado en la Federación de Dueños de Caballos de Carrera del Córdoba Quinto Semperario. No queríamos llevar esto a la prensa, pero debido a la situación que se ha presentado y el golpeo sistemático de la directiva de la Federación de Dueños de Caballos de Carrera, la cual nos quiere presentar a nosotros como los enemigos de nuestra Federación. Hoy van a conocer ustedes un símbolo de información que ha sido presentada a la prensa, la cual va a mostrar que lo que se ha dicho del grupo que nosotros representamos es completamente falso. Con mayor preámbulo vamos a presentar a la persona que dirige conjuntamente con un grupo de dueños de caballos, al ingeniero del área rural, una persona que es muy conocida por todos ustedes, pero a la vez un empresario exitoso en el área de la construcción. Sin mayor preámbulo, para que pueda dar la información, ya que es la persona indicada a la cual le corresponde, voy a proceder a hacer el micrófono al señor Eladio. Señoras y señores, gracias muy amables por estar presentes, para mí es de gran participación. Me acompañan en el día de hoy una representación del dueño veterano que tiene ya muchos años en la IPCA, que están comprometidos con esta actividad y vinieron a acompañarme en esta pequeña rodadera. El objetivo básicamente de la red de prensa es nosotros dar a conocer a los dueños, a los que intervienen en la IPCA, tanto brunes, entrenadores, impanáticos, de cual la situación que estaba pasando con la Federación. Hasta el momento, nosotros no habíamos externado fuera del juego la situación que estaba pasando con la Federación. ¿Por qué? Porque entendíamos que esta es una situación entre dueños, que tarde o temprano tenemos que ponerse de acuerdo, sea que hay un disgusto entre uno u otro al final, son todos buenos y tenemos que llegar a una situación de feliz para todos en términos de la IPCA. Entonces, básicamente por eso es la red de prensa, porque se ha dado, por cara a nosotros de hacer un movimiento para dar a conocer a que siempre trata de desacreditarse, de desacreditarse como que fuera un grupo, como una plancha. Y entonces, sencillamente es un grupo de dueños que lo que quiere es transparencia. Si se entiende que eso lesiona a un grupo, sencillamente nos sentimos apenados por tal situación. Pero les digo que los dueños sepan cómo se maneja la Federación, qué la Federación hace, qué los involucra en cada una de las actividades, eso es lo que estamos pidiendo. Sencillamente yo no conozco, con tiempo, con tanto tiempo, como los demás compañeros que están conmigo, porque apenas yo tengo honor de casi dos años en lo que es la actividad como dueño de caballo, y prácticamente la IPCA también. Entonces, me he encontrado detrás de cómo se maneja la Federación. Sí, como que hay una persona que lo maneja todo, como si fuera una empresa privada, y cuando yo vaya a buscar un servicio, es como si yo fuera a pedir un favor, ¿me entiendes? Que se compren caballo, sin pedirle a nadie y vender caballo, sin pedirle a los dueños participación alguna. Y eso ha sido básicamente lo que a mí me ha llamado la atención. Y por eso, acercarse a mí de un grupo de dueños, a que formaran parte de una plancha para tratar de cambiar esa situación de la Federación, pues yo acepté a subir el reto. Me dijeron que el grupo del reto no iba a ser fácil, porque son unas personas que tienen a ronda en una década o más, dirigiendo la Federación, por lo cual ya es un problema de situación, porque hay una mitad ya que se ha formado y la gente, lamentablemente, cuando tiene tanto tiempo a buscar, pues se cree en el derecho de que eso le pertenece y realmente eso es de todo. La Federación es de todos los dueños. Todos los dueños, que sea mínimo, que sea en un caballo, tienen derecho a saber lo que hace la Federación y a que se le tome en cuenta cuando se va a tomar una decisión. Eso es lo único que nosotros estamos exigiendo. Si eso está mal, entonces nosotros no vamos por buen camino. Entonces, con respecto a lo que está aconteciendo, y se ha dado a conocer hasta fuera en medio, de que inclusive ya la brecha número uno había sido ratificada por un juez cuando la primera audiencia fue el día 20 de agosto y no se conoció, se revió para el 19 de noviembre. Si la audiencia, la primera audiencia como tal, no se ha recibido, no se ha ejecutado todavía, y no se ha llevado dos caballos. Por lo tanto, la plancha número dos que presiona elecciones de la Federación de Menos de Caballos, encabezada por quien le habla, denuncia que producto de un contuberio entre la Comisión Electoral, el licenciado Chérez García Hernández, y los miembros de la precha número uno, encabezada por el señor Ángel Contreras, actuaron bien con los estatutos de la identidad, validando el voto de personas ajenas a la Federación, quienes ejercieron el derecho de voto sin tener calidad para el mismo, valiéndose de poder que lo otorgaba una persona sin calidad para lo mismo, y siendo el presidente de la Comisión Electoral que llevó los poderes ante un notario para que no lo otorgara. Es decir, que el mismo presidente de la Junta Electoral que iba a manejar los comicios de la Federación, era la misma persona que estaba serviendo para gestionar los poderes, para legalizar los poderes, o el mismo notario, el un costo notario, para que legalizar esos poderes. ¿Entienden? Y esa es la situación por la cual nosotros estamos llevando esto a la justicia. En medio de la irregularidad de la plancha de los ojos, solicitó mediante un acto de evaluación que la Comisión Electoral se atuviera de programar ganador a tratar de celebrizar el voto. Esto sencillamente nosotros no encuentran y siguieron como dice la fiesta, sigan tocando y caminando. ¿Quién les sabe? Dijo que el resultado del traigo sospechoso y inexplicable que aceptaron poder para notar, o estudiar a otras personas sin calidad que no pertenecen a la institución de igual manera, y eso nosotros le estamos dejando copias para que lo debemos. Si gente que firmaba un poder, daba un poder a una persona, sencillamente dice, no hay un caballo, sin tener ninguna violencia. Y esto fue notarizado por un abogado y el abogado, nosotros tuvimos que someterlo a la correa del lutar, para que él, dijo que en su buena fe, fue realmente, esa situación tuvo que verse en buena. Pero eso está entre los tribunales y estamos conectados y le estamos dejando copias de cada uno de los poderes, lo cual nosotros estamos sometiendo al tribunal de que son invano, para que ustedes puedan palmar por simplemente, que es la nueva situación real. Además, lo que está en la ética, conoce de la situación que pasó recientemente con Oisea, que siendo dueño de caballo, sencillamente no pudo presidir la federación, porque sencillamente, la esposa que aparecía con Oisea, pues sencillamente la federación es la misma. El señor Aguino, no es el juez del Estado de Patricio, sin embargo, por una parte, el secretario de la directiva, de la pasada de la actual, y le estamos sometiendo un documento aquí que abarca eso, quién es el dueño del Estado de Patricio. Si una cosa es válida para el otro, tiene que ser igual, ¿sí? Y el señor Aguino es nuestro amigo, y lo queremos y lo respetamos, pero la cosa tiene que medirse con la misma manera. Si me hicieron una persona en Oisea, ¿por qué ahora? Yo voy a violar el metatuto haciendo lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, ahí está la documentación que abarca quién es el real dueño del Estado de Patricio. Por lo tanto, hay una persona que no pertenece, que no es dueño, que pertenece a la directiva. También, el hecho de que el señor Rincón, quien fue tesorero eléctrico, nunca ha sido la función. Si vamos para un año, que se seleccionó la directiva de la delegación, y el señor Rincón nunca firmó un cheque y que con nosotros colocamos no se ha presentado ninguna renuncia, puede ser que ahora, a lo mejor, se aparezca con una renuncia fuera del término. el señor Rápido Antonio Soto Camarata, quien participó como primer local, siempre ha sido el tesorero de la federación, ese siempre ha sido el tesorero, entonces fue a local, la pasada de su, y sigue siendo la función del tesorero, nadie lo ha visto fuera de la federación que no sea como tesorero. Entonces es una pula para los buenos. Lo cual, yo os amé que si estaba acostumbrado a esto, llegó el momento que alguien tiene que poner un freno, sea hoy, sea mañana, o sea pasado, pero alguien tiene que ponerle costo a esto, freno, y creemos que ese es el número. Esto no es personal contra nadie, pero queremos que haya una intencionalidad que si hay un buen que quiere ser directivo, sencillamente pueda ser directivo o de consenso, no hay que llegar, ¿cuál es la, qué es lo que hay en la federación que no se permite hacer a otra persona? Eso es lo que no conocemos y la federación no se, no se apresta a darlo a conocer. Entonces eso es lo que nosotros queremos saber. Dado que ha existido un consenso y que actualmente la prensa número 2 interpuso una demanda por ante los tribunales de la provincia de Santo Domingo en unidad de la elección por ser esta fraudulenta esa plancha la UNO no tiene facultad para dirigir los destinos de la federación por los antepuertos. Es decir, hubo mucha irregularidad y todo el patrimonio lo conoce y sabe cuáles son los mecanismos que se han utilizado por cien, ¿me entiendes? También los abogados están estudiando la posibilidad de una demanda y restricción de cuentas ya que lo mismo no son informados de la situación actual de la finanza de la federación y de la irregularidad administrativa que la misma refleja en su propia teoría. en marzo pasado reciente ahora se hizo una saldea donde la federación dio a conocer una auditoría que no pudo ni siquiera indicarla el mismo auditor que hizo el doctorito. Reflejaba en el año 2017 donde había una diferencia con los números de ellos. Los números que entregó la Comisión Ípica Nacional que era una sola fuente de ingresos que tiene la federación y los números que él reciente había recibido. Había una diferencia de más de 100 millones de pesos. Entonces las cosas no son permanentes porque usted maneja fondo público. Hay que ser claro. ¿Entendido? Yo no veo la razón por la cual es tan difícil que la federación a los dueños le diga mensualmente entraron 100 pesos se gastaron y llegó o se gastaron un número. Sencillamente no hay que preguntar ¿tiene? Entonces esa es la situación que nosotros queremos. Que haya transparencia y que todos los dueños sean partícipes de la decisión que toma la federación. No se puede atribuir una sola persona dos, tres la voluntad de todo porque eso es transparencia. Nosotros hemos dirigido instituciones nosotros hemos sido presidentes de la institución y sabemos con virtud cómo se manejan las federaciones y esa es la decisión que nosotros queremos. Todos los vamos aquí están comprometidos con subsanar esa situación que se está dando actualmente en la federación de que haya unidad primero entre todos los dueños que todos los dueños sean partícipes de lo que sucede en la federación sea para bien o sea para mal porque son un grupito pequeño. fíjense que las elecciones por tres votos se piden una elección y dos votos ¿entendido? Entonces ¿por qué cuando debe ser un consenso entre todos los dueños vamos a poner a él mañana a él y entre todos que debe de transparencia? Yo no sé que hay una federación que no se quiere dar a conocer nosotros tratamos de investigar qué está sucediendo ¿entendido? Pero nosotros esperamos llegar a un final feliz esto no es personal ni contra Encontrera ni contra Aramon Antonio Soto ni contra ninguno para mí yo lo veo en los alumnos porque no es personal es institucional ellos se comprometieron con esa salida que hicieron que esa fue mi petición y yo que soy pero señores porque cuando usted tiene tanto tiempo en un puesto usted se cree que hay que ir a pedir favor que usted duele de eso señores para no redundar toda la documentación está ahí usted la puede palpar y cualquier otra que necesita realmente está en la disposición no queremos o no queremos trascender por el porro porque nos han llevado a esto porque cada vez que llega un documento lo ría en el porro como si fuera una ficha y la vítula mandó esto ¿entendido? con una acción mediana y nosotros tranquilos esperando porque al final el que tiene la verdad no es sencillamente simplemente tiene que esperar que decide la justicia porque hay que hacer sencillamente esperar y eso es lo que estamos haciendo y al final los tribunales se pronuncian ese es nuestro objetivo que al final veremos al final del camino donde llegamos pero vamos a llegar a un final feliz y vuelvo a repetir que ha querido tratar de que es una plancha fecha 1 y fecha 2 es un grupo de cuentos si había una fecha 1 y una fecha 2 por elecciones pero ahora es un grupo de cuentos creo que paga la situación que no lo voy a decir que somos más que somos menos porque esa no es la situación la situación es que solamente haya una una federación que todos sean partícipes de ella que sea una federación fuerte como instituciones colegiales ¿entiendes? que los presidentes sean asesores del pasado insuficientemente que hayan mandado porque ¿por qué hay que tener la constitución? ¿por qué no dar la información a los buenos de lo que sucede? o sea, perder hay pena se ganan 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 señor ha sido un placer y gracias por su presencia perdón vamos ahora a tomar la oportunidad para que los medios de prensa puedan hacer las preguntas pertinentes con relación a este caso y las invitaremos el grupo o el señor el radio o el 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 por favor el el organismo rector de la hípica dominicana la comisión hípica ustedes fueron allá en primer paso y si fueron que le dijo el señor el comisionado que hablaron con él o simplemente el señor comisionado ha apoyado la acción de de ché pero la situación de que nosotros hablamos otra cosa si le damos una copia a la comisión organismo pero la comisión se ha mantenido prácticamente el juego de la y no se incluido directamente llegan en un momento se va a tener que tomar acción por ejemplo siempre se ha jugado que pagaron la cuenta no hay pago pero se pagó la cuenta y nosotros por el momento si la americana nosotros nunca se ha tocado para nosotros eso es sagrado e inclusive una vez tuvimos que llegar al estrés de un mil caballos para obligar a los que pagaran porque se la cuenta también valga porque se han acostumbrado a manejar esa forma la de manejar la información entonces llega un momento que ya nosotros hay un grupo que no recibido el que va a seguir gente tuvimos que llegar a ese no incluimos ninguno para que no hubieran pagado entonces pagaron después volvieron otra vez y cada vez se ha vuelto reiterativo de que cuando quieren echar la culpa a un grupo de dueños que está haciendo su reclamación que entendemos justo porque yo puedo entender que a lo modo sea justo pero si reclamar de la país y que de participación a los dueños no es injusto entonces andamos por un camino entonces va a tener que involucrarse por eso vamos a estar informando de toda la situación que pasa cada que mandamos cualquier documentación también hacemos copia ellos también lo vuelvo y repito el juego de la cara pero en algún momento cuando el juego se traje van a tener que afuera esperemos que no llegue a nuestro término y que todo se resuelva inclusive antes de llegar a la lesión y nosotros tratamos antes de la lesión que llegue más fuerte y pero no se eso merece su familia que eso es un grupo y